Se realizó el tradicional festejo a la Virgen Guadalupe, los primeros minutos de este viernes 12 de diciembre por cientos de fieles que asistieron a la Catedral de Mexicali en el aniversario número 483 de sus apariciones en el Cerro del Tepeyac al Indio Juan Diego. Previamente a las 11 de la noche, el obispo de la diócesis de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, ofició una misa concelebrada donde participaron varios sacerdotes. Dijo que debemos honrar a María Santísima con gratitud, además destacó que los mexicanos somos muy afortunados por tener a la Virgen de Guadalupe como nuestra madre, mismo sentimiento de gratitud que fue expresado por mexicalenses. Seguimos caminando de la Carranza, ya son dos años con este, a ver si volvemos a otro año también. Yo la verdad soy creyente y yo he ido caminando a la villita de Puebla para la basílica y ahorita me encuentro trabajando acá y acá vine a dar las gracias de lo que me da mi trabajo. Pues que tenga mucha fe para todos y un saludo a los enfermos también, que les vaya bien. Diversas muestras de devoción expresaron los mexicalenses a la morena del Tepeyac. María Guadalupe, acompañada de sus hijos, externó con lágrimas en sus ojos que la Virgen ya le ha concedido varios milagros. Sí, vengo a darle las mañanitas a mi madre de Guadalupe. Que me ayude, que ayude a mis familias y a mí que me tenga bien. Que nos unamos y le pidamos a nuestra madre que nos tiene bien. Pues mucha fe, mucha fe, mucha esperanza. Todos estamos aquí con ella porque es la madre de todos nosotros. Pues son muchas cosas que venimos aquí con ella. Los milagros, no perder la fe ni la esperanza porque ella es la que nos fortalece, ella y su hijo, nuestro Dios. Muchas son las historias de mexicanos bendecidos por la Virgen Morena, ya sea por mantener unidas sus familias, por conseguirles un trabajo o por darles salud. Debido a ello, los cientos de fieles cantaron con gran fervor la guadalupana, en este día que decidió quedarse por siempre en nuestro país, plasmada en su bendita imagen. Al término de la velada, cientos de mexicalenses vinieron a depositar una veladora en frente del altar de María Guadalupe. Con esto terminó la velada de los creyentes. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.